El dengue ya está presente en 68 municipios de Jalisco. De acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud en la entidad, de los 1.751 casos hasta ahora, el municipio que más enfermos ha registrado es Jocotepec, con 232, equivalente al 13% del total. La Secretaría de Salud reportó que 9 de cada 10 casos corresponde al serotipo 2, el que representa mayores formas de gravedad. Jalisco creó un semáforo de riesgo para esta enfermedad propagada por el mosquito Aedes aegypti. Los municipios en color rojo del semáforo están fuera de la zona metropolitana de Guadalajara. Son Zapotitlán de Vadillo, Jocotepec, Techaluta de Montenegro, San Gabriel y Atoyac. Los municipios en color ámbar son Acatlán de Juárez, Zapotiltic, Zacualco de Torres, Tuxtcacuesco y Santa María del Oro. Por otra parte, la zona metropolitana de Guadalajara registra los siguientes indicadores. Tlaquepaque con 218 casos, seguido por Guadalajara con 83, Zapopan 61, además de Tonalá, Tlajomulco y Puerto Vallarta con 50 cada uno. Señal informativa, Elizabeth Ortiz.